Ahora que no estás, salgo con alguien más Pero siempre te veo en el mismo bar Ahora sé lo que hiciste, todo era verdad Tu nuevo amor te cree tanta falsedad Usas tus dientes para mentir Y me mordieron, me dijeron que yo era el único amor Pero no lo soy, no, no Tienes miedo de bailar en la disco donde estoy yo Donde estoy yo En mi mente puedo escuchar Sonidos nuevos escuchar Cariño, ahora que te vi, yo no me voy Cariño, ahora que te vi, en mi camino Sigo esperando que me descubres Cariño, ya que te tengo aquí, yo no me voy Sigo esperando que me descubres Desearía poder dejarte ir y decir adiós Sigo esperando que me descubres Ahora me despierto en otra habitación Se te devolverá poco a poco el dolor Usas tus dientes para mentir Y me mordieron, me dijeron que yo era el único amor Pero no lo soy, no, no Tienes miedo de bailar en la disco donde estoy yo Donde estoy yo En mi mente puedo escuchar Sonidos nuevos escuchar Cariño, ahora que te vi, yo no me voy Cariño, ahora que te vi, en mi camino Sigo esperando que me descubres Cariño, ya que te tengo aquí, yo no me voy Sigo esperando que me descubres Cariño, ya que te tengo aquí, yo no me voy Sigo esperando que me descubres Cariño, ya que te tengo aquí, yo no me voy Sigo esperando que me descubres Desearía poder dejarte ir y decir adiós Sigo esperando que me descubres 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 Sigo esperando que me des Luz Verde